Muchas veces intentaste ya Cambiar mi forma de pensar Muchas veces fracasaste ya Y sé que no lo lograrás jamás De varias formas intentaste ya Escapar de esta realidad Algún día lo conseguirás Cambiar tu vida y la de los demás Quiero que salgas de mi vida una vez más Quiero escaparme de esta triste realidad Que te persigue cuando menos me esperas Una vez más volvemos a empezar Muchas veces intentaste ya Cambiar mi forma de pensar Muchas veces fracasaste ya Y sé que no lo lograrás jamás Quiero que salgas de mi vida una vez más No quiero escaparme de esta triste realidad Que te persigue cuando menos me esperas Una vez más volvemos a empezar Hey, ho, let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!